Hola, hola, sean todos bienvenidos al canal de TheGamers, feliz noche de brujas, bueno, esto sería para octubre, pero nos adelantamos, estamos un poco adelantados, si, 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 espero que se diviertan, tonto. Tonto yo, pero todos no, y que le den like, si, no, a todos ustedes se escucharon bien, todos perdidos, jajajajajajaja. A todos los terrícolas, que escuchan esto, eh, que, por que respiro así, me da miedo a mi mismo, que es esto, eh, general, you're right, que es esto, eh, parece que tiene, problemas, para respirar, oh, dios mío, bueno, continuaré, a todos los terrícolas, que me escuchan, acabaremos con su planeta, jajajajajajaja. Vamos a empezar con mi postrecha. Hola, Pokémon, go, 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 go. Hola, Pokémon, go, 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 go. Hola, tengo voz de Fox, soy un jueguito, madre mía, eh. Mucho, tío, eh, si, si, soy un león, soy Alex León, Alex León. No, oh, tengo voz de joven, pero soy un temor, que vaya, jajajaja. A ver, vamos a hacer algo así. Señor, los pingüinos han escapado. ¿Qué dices, crack? ¿Cómo los dejaste ir? Pues, me golpearon y se fueron. ¿Les seguro lo ha seguido por qué? No, señor, esta ocasión fue Cortana de Miguel. ¿Quieres Cortana de Miguel? Eh, es, soy yo. Soy Cortana. Y yo soy Miguel. Eh, no, amor, tú no digas nada. ¿Qué son ustedes? Acabas son niñitas. Yo sí, a lo que diga. Soy yo. Señor, pero ellos no tienen la culpa. Soy Poke. Pues, todos van a sufrir esto. Tontos perdidos. Jugaron Mike a los tres. Y se los comen los dragones y los zombies. Bueno, que se los coman a... ¿Qué les parece que se los comen a los aldeanos? No, no, eso no es malo. Mejor que se los coman... Pulpos. Pulpos. ¿Tú qué dices? Sí, está bien. Que se coman a Miguel. Yo no lo quiero para nada. Ok. Pues Miguel, vete de aquí. Con tu peli. ¿Qué te hubiera sido? Saludos a Miguel. Es broma. Y también saludos a Pokey y a Cortana. ¡Adiós, Cax! Hola. ¿Pero dónde estoy? Me he perdido. Hola. Es una caverna. He escuchado a una bruja. ¿Qué dijo? ¡Holi! Oh, Dios mío. Eso sí me da miedo. ¡Holi! Me he perdido la bruja. Me he perdido la bruja. Me he perdido la bruja. Vamos a ver, voy a decir hola a todos, el idioma perro no. Uy, te llame fuerte en serio, eh. Ese perro no escucha. Pues mi perro me ladra así, no, quiero que se diga eso. Hablo como niña, no, niña. Hola, soy Poké. Me... ¿Tienes miedo? Soy un dragón. Hola, soy Poké. Hola, soy Poké. Hola, soy Poké. Sí, me parece, me muero mucho, me muero mucho. Hola, soy Poké. Quiero presentar este gameplay, y quiero que le den like. Si no, todo ese competirá en dragón. Llame desde muy lejos por esos que me escuchan así. Oye, todos los periódicos. Adiós. Bye, bye. Soy... 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 Miki... Muerto... Soy... Miki... 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 Barney es un... No. Pornier es un dinosaurio. Y vive nuestra mente. ¿Qué? ¡No, no, no! Sí, cabridos. En serio, ¿eh? Hablo como ardilla. Soy Alvin y las ardillas. Vamos a bailar. Hola. Quisiera poder contarles una historia. Que seguro jamás sabrán. Y esta empieza así. No es mi voz. Solo es un programa de Purplebox Pro. Seguro que no tenía idea de la test, ¿eh? Pero ya sabrán más de mí. Adiós, tontuelos. Hola a todos. Soy Cortana. Y quiero saber lo que te den más leo de la tecnología. De los circuitos integrados que están... Ocultos en sus computadoras. Soy Cortana. Y yo soy... La de los niños. ¿Qué? ¿Qué? Tantos. Somos los cracks. Y no olviden darle like. ¡Guay! Chau. ¡No! Gracias por ver el video.